¡Suscríbete! ¡Me da Ayun, de Salida! ¡Porque le gusta la gasolina! ¡Le gusta la chichita! ¡Este china, me domina! De Trujillo para Lima, ahorita me devuelvo a Chiclayo, ya conocí y me voy para Trujillo, en Trujillo conozco y esta noche duermo en un bus vía Lima ¿Usted dónde es? De Maracay, Maracaibo, ¿Eso es de Maracay? Los parceros por todos lados, ayer me encontré uno de media, los temas Maracay, a usted lo dejaron acá en Cimentel viviendo, por eso ella lo dijo viviendo acá. El parcero anda con una mujer de Cimentel, el parcero de Maracay. Durísimo. Uy, nos quitaron la carrera para Chiclayo. Chiclayo, yo te pido mujer, que si una vez... Chiclayo, tú me lo cuides, tú me lo cuides y los gastos del carro, si nosotros te vienes. ¡Y no se vienes! No hagas, si yo te vienes. No, recuerdo. Oye, dale, cobrar. Mira, que lo que ha hecho, mira, que así trabajamos. Trabajamos un día cada uno. Gracias por ver el video.